En la esquina de mi casa Pero si le pido la manzanita, la manzanita no me la da Ay, dame, dame la manzanita que está jugosa y coloradita Ay, dame, dame la manzanita, no me la niegues, no, mujer bonita Ay, dame, dame la manzanita que está jugosa y coloradita Ay, dame, dame la manzanita, no me la niegues, no, mujer bonita En la esquina de mi casa han puesto una frutería Y la chica que la atiende es justo a la novia mía Cuando voy a visitarla, como días veces al día Ella me pide que eliga la fruta que yo querría Si le pido pera me da, me da, si le pido curva me da, me da Una cigarrita me da, me da, una naranjita me da, me da Pero si le pido la manzanita, la manzanita no me la da Pero si le pido la manzanita, la manzanita no me la da Ay, dame, dame la manzanita, que está jugosa y coloradita Ay, dame, dame la manzanita, no me la niegues, no, mujer bonita Ay, dame, dame la manzanita, que está jugosa y coloradita Ay, dame, dame la manzanita, no me la niegues, no, mujer bonita El que no hace palmas se va, se va El que no hace palmas se va, se va El que no hace palmas se va, se va El que no hace palmas se va, se va Arriba las palmas Ay, ay, ay Que suenen las palmas Ay, ay, ay Arriba las palmas Ay, ay, ay Que suenen las palmas El que no hace palmas se va, se va El que no hace palmas se va, se va Y que no es mi palma, se va, se va Falsa, falsa, falsa Como vecino de suegra Falsa, falsa, falsa Como vecino de suegra ¡Sí! ¡Ay, amor! ¡Qué falsa! ¡No hubo todas! ¡Ja, ja! ¡Yeah! ¡Buen! 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 ¡Ahí va! Falsa, falsa, falsa Como vecino de suegra Dos tigres y la alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como vecino de suegra Dos tigres y la alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Hoy me has convencido que nunca me has querido Hoy me has convencido que nada puedes dar Muy arrepentido te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida tan solo uno más Falsa, 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 falsa Falsa, falsa Como vecino de suegra Tú tienes en la almanera Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, 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 falsa Falsa, falsa, falsa Tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de su negra Tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel Hoy me has convencido que nunca me has querido Hoy me has convencido que nada puedes dar Y muy arrepentido te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida tan solo uno más Falsa, falsa, falsa Como besito de su negra Tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel Para el balón los chicos de Avellaneda que ha venido esta noche Para el negro Brian Para el Johnny Para el negro Black Mundo la barra presente esta noche Pecador Cuando se quiere como yo quiero Grandes le grita por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón pecador Chris De miようad Payaneda que the athlete Y hoy pecador has regresado a mí Ya no te quiero He de marcharme Si estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado, corazón, con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado, corazón, con el pecado El pelado Cuando se quiere, como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos Por el pecado de tu corazón De mí te fuiste, che, aventurera Y hoy pecadora has regresado a mí Ya no te quiero, he de marcharme Si estás lejos, yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado, corazón, con el pecado Princesitas, cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado, corazón, con el pecado ¡Vamos, tío! ¡Vamos, José! La gente de Ríos y Banos El duro y para el gringo, para el nunca, para el trucha ¡Vaya! ¡Vamos, hoy! Para el úlcaro Que ha venido esta noche Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado, corazón, con el pecado Bailabas, bailabas Bueno ¡Vamos, las fieles!